Música Una retrospectiva a la universidad de hoy y la participación en actividades culturales y deportivas fueron los componentes del primer encuentro egresado realizado en la UENI Música Muy entusiasmados Muchísima gente Veo que hay un gran entusiasmo por parte de nuestros egresados de volver a su alma mater y eso nos tiene muy emocionados Creo que es una excelente ocasión para que los egresados podamos disfrutar de un momento de encuentro Básicamente es un momento de encuentro que además lo valoro mucho porque estos momentos no son muy frecuentes Música Lo que más alegró del encuentro fue congregar en un solo espacio a las generaciones antiguas con las más próximas ya que participaron profesionales de esta década así como tres egresados de la primera promoción del programa de ingeniería civil de la SEPA Muy admirado por el desarrollo que ha tenido la universidad con esta cantidad de edificios en un sitio tan bonito después de lo que nos tocó a nosotros cuando nos iniciamos hace sesenta y pico de años por allá en la universidad Hombre este encuentro es maravilloso porque vuelve uno a recordar sus tiempos de estudiantes, sus tiempos de amigos y es una de las cosas que se debía fomentar más en todas las universidades porque de esos encuentros algo bueno resulta Durante el primer día los invitados participaron de la conferencia de humores e ironías de la universidad de hoy a cargo del profesor Fabián Zanabria Luego el sábado 28 de septiembre los egresados disfrutaron de una tarde lúdica y musical Además dejaron su huella en la urna del tiempo dispuesta por las directivas de la sede Manizales en honor a la conmemoración de los 65 años de la sede Estoy maravillado de ver que estos dirigentes actuales, profesores, administradores han sabido coger la idea de esos profesores fundadores magnificarla y tener esto en este estado de desarrollo de progreso, de tecnología, de ciencia y de investigación Siento una gran satisfacción de estar con ustedes especialmente para poder decirles muchas gracias Con la cámara de Andrés Almeida informó para agencia de noticias UNFanny Lucía Pedraza